¿Ya terminan de tomar votos? Vean cómo se lo pasa detrás de cámara Detrás de cámara es bien Esto es un capa con especial de anime Ya que me prendo ¿Para qué traigo? ¿Qué? Yo me traigo Yo te voy a mandar una salida para que no viera Para que no viera No, 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 no